hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy nos encontramos aquí en el terreno 1 en yogiland acabamos de tomar un contrato muy muy importante porque porque nos va a dejar muy buenas ganancias de hecho chéquenlo vamos a abonar el campo 1 y nos van a pagar 185 mil dólares así que pues vamos a desplegar este rubicon y nos vamos a acomodar aquí a ver ahí alcanzamos me voy a pegar un poco hacia la izquierda para que si cubra toda toda la orilla del campo y pues vamos a contratar al ayudante y nos vamos directamente hacia la tienda porque hoy tenemos muchísimo trabajo como se pueden percatar déjenme voy para acá ya es nuestro este campo que es el campo 2 aquí estamos y como se percatan hace falta ararse así que nos vamos directamente a la tienda y en la tienda vamos a comprar maquinaria primero que nada vamos a ver la que ya tenemos aquí tenemos este 7310 es un yondir tenemos también a ver aquí están las demás vamos a restablecer creo que por aquí había otro a carajo dónde está y ya no lo encuentro amigos híjole era ese este fue no ese no ese no este es 79 30 y también lo vamos a restablecer porque nos vamos a ir a comprar nuevo equipo tenemos tres tenemos tres y solamente nos hace falta comprar uno a ver todos estos ya son nuestros verdad sí bueno nos vamos directamente a los arados y dónde están los arados aquí estos no me gustan aquí está y vamos a comprar a ver este es de 3.2 metros de alcance el área de trabajo este es mejor de 6 metros y requiere 180 caballos perfecto este lo vamos a pintar vamos a comprar dos amarillos si amarillos o de qué color azules a ver vamos a comprar dos de estos y vamos a comprar dos rojos muy bien y como ya tenemos tres tractores a ver este es el 75 30 premium ese cuál es pues no sé si lo puede todavía ver lo vamos a ver en nuestro garaje para ver si si pasa los 180 porque la verdad ya no me acuerdo a ver este si tiene 209 caballos este tiene 352 y este tiene 260 este de plano no alcanza entonces pues vamos a comprar uno más para tener cuatro arados cuatro arados perdón cuatro vehículos trabajando a ver cuál vamos a comprar de aquí de los medianos ya medianos ¿verdad? a ver este se ve bien y no está caro híjole trae 260 caballos está muy bien y vamos a dejarlo con estas llantas muy muy gruesas que tiene a ver 280 caballos está súper bien nada más tiene una una torreta le dejamos el K80 y pues sí vamos a comprar este y puro John Deere traemos el día de hoy así que vamos a iniciar a ver y pues esto está aquí lo vamos a mover y estos al parecer se quedaron adentro donde donde quedaron amigos que no compré arados a ver pues no no están a ver vamos a checar otra vez aquí no era aquí era en este y vamos a comprar dos rojos y vamos a comprar uno amarillo más fuerte ok todos traen ya su contrapeso enganchamos y le damos aquí para adelante un poquito ya no nos encuentro amigos a ver a ver este lo voy a restablecer como que tiene un bug este vamos a ver si aparece aquí en mi garaje a ver aquí hay dos no verdad pues entonces vamos a comprar otros dos otros dos es que había un bug a ver dejen compro este este ahora ya saben que me encanta quedamos que era uno azul bueno uno amarillo y uno azul ese si va a ser azul ahora si o tampoco quiso nada más nada más salió uno a ver vamos a comprar el contrapeso del yondir que no lo tenemos vamos Ya se están calentando los motores, amigos, porque ya va a empezar la arada. Vamos por el azul que está acá. Y pues nos vamos al terreno 2, amigos. Vámonos a empezar a trabajar. Bueno, amigos, pues ya nada más hace falta acomodarnos aquí. Nos vamos a posicionar hasta la orilla del campo. Le voy a bajar un poquito. Y pues desplegamos, ¿verdad? A carajo. Bajamos el contrapeso. Ahora sí, pues vámonos. Vean nada más qué bien queda con este arado. Pues vamos a darle, amigos. ¿No hay otra? Vamos a trabajar este enorme campo sin miedo, aunque esté grande. Recuerden que hay una recompensa que es todo el dinero que nos va a dar. Todavía no sé de qué lo vamos a sembrar, pero lo que sí sé es que nos va a ir muy, muy bien en este campo. Son 352 caballos y requiere 180, así que vamos muy, muy sobrados. Vean la pantalla del tractor. Hay mucha información muy importante de sensores, combustible, aceite, todo lo que lleva este tractor. Ni siquiera necesitamos las cuatro llantas extras. Doble rodado adelante y atrás. No lo necesitamos porque está muy, muy potente este tractor. Está bastante, bastante largo el recorrido aquí en este campo. Vamos a checar dónde vamos. Apenas vamos a llegar casi, casi a la mitad. Voy a contratar el ayudante para que vean cómo van los otros. Vamos a ver si sí pueden los demás tractores. Este se escucha un poco forzado, este tractor. Nos vamos rápidamente al otro. Escucha nada más la calidad del motor de este John Deere. Se los juro que se va riendo con todo y arado. Con todo y arado hasta el full. La verdad es que se ríe este motor. Y nos vamos al viejito y legendario 4955. Mira nada más. Está genial, ¿eh? Tengo ganas de probar este tractor. A ver. Oh, se siente súper bien este tractor, ¿eh? Se siente la potencia que tiene. Lleva su contrapeso adelante, chequen. Puras pequeñas barras de... Creo que son de 50 kilos, ¿eh? Vamos, excelente, amigos. Esperemos y acabemos pronto de este terreno para ya poderlo labrar y sembrar. ¿Qué tal, amigos? Pues ya nos dirigimos nuevamente al... Terreno 2. Perdón. Nos dirigimos al terreno 2 porque ya prácticamente ya acabamos de arar. Ya se le dio cariño a estas tierras. Se acaban de arar. Y miren. Quedó muy bien, ¿eh? Y pues aquí llevo una... Unas gradas. Ya nada más hace falta este pedazo. Y andan dos tractores. Así es que no les va a durar prácticamente nada. Yo por lo pronto voy a dejar aquí este tractor. Lo voy a dejar por aquí. Mientras les muestro... Cómo va este campo. Son casi 8 de la mañana de un día después. Porque hubo muchísimo, muchísimo trabajo, amigos. Vámonos. Nos vamos a ir. De este lado. Miren, aquí están los dos tractores. Que están arando. Ese le estaba costando arar, ¿eh? A este no. Este tiene una potencia descomunal que... Nomás anda jugando con este arado, miren. Hermoso que es este tractor, ¿eh? Y pues ya prácticamente andan acabando. Y acabamos de rentar... Bueno, de rentar y de comprar tractores. Este Stager... Ya lo habíamos utilizado. Ya lo habíamos utilizado y es un tractor muy, muy poderoso. La verdad es que... La verdad es que cuesta muy poco para lo que pueda ser este tractor. Con decirles, trae 435 caballos, perdón. Yo iba a decir 400, pero son 535. Y nos costó aproximadamente 280 mil pesos. Compramos 2 de estos. Y rentamos 2 Ford como el que traía ahorita que llegué al campo. Aquí está el otro... Aquí está el Ford que yo traía. Aquí está otro Ford. Exactamente con la misma configuración. Estamos labrando porque ya vamos a sembrar. No sé si ya... Si quieran que siembre algún cultivo en especial. Pero... Pues no sé todavía. Ya estamos a punto de sembrar, amigos. Este también es la nueva adquisición. Son tractores muy, muy económicos. Iba a comprar un Big Bad. Pero me gustó más este. Vean que bien queda la... La tierra después de que pasa un cultivador. Esto es lo mejor que le podemos dejar a la sembradora. Aquí también siembra, pero no es lo mismo, amigos. Entonces hay que hacer las cosas bien. Y hay que... Empezar a hacer los cultivos... Pues mucho mejor, ¿verdad? Aquí prácticamente ya está listo para sembrar. Nomás nos hace falta la sembradora. Y decidir qué vamos a sembrar. A carajo. Y pues... A ver estos dos cómo van. Van súper bien, ¿eh? Voy a meter el otro que está aquí. Este. Este lo voy a meter para que les ayude. Vamos a bajar. Chequen este 49.55 lo poderoso que es, ¿eh? Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vámonos. Vámonos, vámonos. Pues ya prácticamente les hace falta esto nada más, ¿verdad? Vamos a bajar. me gusta mucho cómo evolucionó esta marca y toda esa evolución tiene que ver con la posición del ciervo el ciervo que trae aquí en el volante el característico de esta marca representa la evolución en ventas en diseño en potencia en tecnología todo depende de cómo está inclinado el ciervo lo estuve leyendo y está muy padre esta historia luego la voy a leer con más detalle y se las voy a contar pero me encanta la historia de john deere y pues voy a poner el chofer contratado ayudante y va y les quiero mostrar que de este lado había sembrado anteriormente eso no lo grabé pero había sembrado el tabaco y pues ya está en muy buenas condiciones cero hierba y va al 100% ya no tarda en estar listo para cosecharse amigos esta es la flor del tabaco conózcala los que no la con los que no la conocen obviamente y aquí dentro y aquí dentro tiene esa pues el tabaco no el que está en los cigarros ahora sí que que vamos a cosechar cigarros malboro amigos por si les interesa nosotros vamos a vender entonces ya está al 100% y lo habíamos sembrado hace hace tiempo ya está al 100% de abono también hierba no tiene ni una sola hierba y quiero que sepan que pues no es mucho el terreno es el terreno 12 déjenme les muestro la son 8 hectáreas y cuántas son las las que se pueden sembrar nada más son 6.32 hectáreas las que están sembradas y pues ya quiero cosechar esto amigos porque nunca lo he cosechado sé que se puede sembrar pero nunca lo he cosechado y acá tenemos toda la maquinaria lo cosechamos de abas de soya y nos dio creo que cuarenta y ocho treinta y ocho mil litros nos dio de abas de soya entonces ahorita por lo pronto tenemos nada más el terreno 12 y el terreno 2 próximamente quisiera hacerme de todos estos comprar todos estos poco a poco y hacer una granja porque aquí me siento muy encerrado muy limitado chequen esta parte siento como que no hay espacio amigos y eso la verdad no me agrada quiero comprarme unos cubertizos grandes quiero comprarme nueva maquinaria tener mis propias máquinas y ahorita no no me gustaría meterlo aquí la verdad aquí si vamos a utilizarlo no sé si después lo vendamos o quizá en un futuro lo vendamos y en un futuro lo volvemos lo volvemos volvamos a recomprar perdón y pues pues no lo sé amigos pero si tengo ganas de hacer una granja grande miren pues bueno amigos esto prácticamente ya se acabó nos vamos a ir a ayudarle a este a estos cuates que andan con el cultivador escuchen el sonido de este tractor se escucha tan genial este tractor quiero el quad track yo pienso que próximamente nos vamos a comprar el quad track el case ya saben que quizás en los tractores impresionantes es una de mis marcas favoritas también aparte de john deere ni la que más me gusta la que más me gusta es john deere número uno más y ferguson y después me gustan los case pero éste está genial éste también está muy muy padre me gustan más así de bandas como este tipo que de este que traen 4 este también está enorme este tractor pues sí amigos ese quiero comprarme y vamos a ver cómo va este cuate qué padre arranca vámonos a los ford una verdadera belleza este tractor eh con un buen contrapeso como este de 1600 kilos son una bestialidad pueden con todo amigos tiene 450 caballos así es 450 caballos así es 450 caballos y estos que ya chocaron aquí o qué onda y 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